Estas escuchando Más Allá de Fitness y a continuación tu presentador Eli Arevalo. Hola gente, ¿cómo están? Eli Sondral, personal y coach nutricional. Este el día de hoy comenzando este 2024, vamos a comenzar con un tema sumamente importante. Vamos a platicar el día de hoy sobre la hormona de testosterona, la hormona masculina. Y ahora déjenme y les explico por qué quiero tocar este tema. Yo tengo muchos clientes hombres y nunca falta aquel que viene y me pregunta ¿Qué puedo hacer para incrementar mis niveles de testosterona? Ahora, yo siempre me hago una pregunta. Cuando alguien me formula ese interrogante, yo me pregunto ¿De dónde esta persona sacó que necesita incrementar su testosterona? ¿De dónde? Yo necesito que me explique. Yo les pregunto, ¿de dónde usted sacó que necesita usted incrementar sus niveles de testosterona? A ver si me puede explicar. Porque lo que sucede es lo siguiente. El uso de la testosterona a un nivel terapéutico es totalmente diferente al uso de testosterona a un nivel de fitness. Es decir, para aumentar nuestro tejido muscular. Ya sabemos que los anabólicos, los esteroides anabólicos androgénicos son derivados de la testosterona. Pero cuando nosotros pensamos en aumentar nuestra testosterona, lo estamos pensando de una manera en cuestión de fitness o lo estamos pensando de una manera en cuestión de un tema terapéutico. Les explico. Lo primero es, muchas veces, porque les he preguntado y me lo han dicho, en la mayoría de los casos, cuando un hombre piensa en aumentar sus niveles de testosterona es porque siente que está fallando en su líbido, que está fallando como amante. Ahora, esto no todo el tiempo significa que existan bajos niveles de testosterona. No, no necesariamente. Hay un sinnúmero de factores que pueden contribuir al mal desempeño de un hombre en la cama. Muchas veces el aspecto psicológico, el estrés, muchas veces no se siente del todo cómodo con la persona. Pero no necesariamente es que sea una persona impotente. Y otra cosa muy importante que tenemos que considerar es que la testosterona no representa solamente nuestro líbido, nuestro apetito sexual. Es la hormona masculina y representa muchísimas cosas más que eso. Entonces, lo primero es, ¿cómo determinamos que una persona tiene bajos niveles de testosterona? Vamos a comenzar por eso. Ok, son algunos síntomas que te pueden indicar que estás bajo en testosterona, que se está disminuyendo tu testosterona. O a tu marido, si me estás escuchando, y sos mujer, sos una dama, si tu marido tiene alguno de estos síntomas, es muy probable que sus niveles de testosterona estén bajos. Ahorita te voy a decir cuáles son los niveles normales, cuáles son los niveles que deberíamos de tener y cuáles son los pasos a tomar si fuera el caso. Entonces, entre los síntomas que se experimentan cuando existe un bajo conteo de testosterona es obviamente la disminución del apetito sexual. La persona, el hombre, no se siente con ganas de tener relaciones, no importa si la mujer se le pone enfrente, no importa si la mujer se pone hermosa para él, simplemente no tiene apetito sexual. Eso es algo sumamente frustrante para un hombre, porque nosotros, especialmente como latinos, somos machistas, creemos que nos comemos el mundo y creemos que somos la última Coca-Cola y cuando nos falla, cuando no podemos controlar nuestro miembro porque nuestra mente está bloqueada, porque simplemente nuestras hormonas no están actuando a la forma que deberían actuar, es sumamente frustrante y se empeora el asunto. Entonces, el poco deseo sexual es una indicación. Otra cosa, dentro de esto mismo, dentro del ámbito amoroso, dentro del ámbito de relaciones sexuales, otro síntoma es las erecciones parciales. Cuando no logras tener una erección completa y tu erección es parcial, todavía falta un poquito, no existe la suficiente rigidez en tu miembro, y esto tu mujer lo sabe. Las mujeres no conocen a nosotros. Las mujeres saben si nosotros estamos totalmente erectos o si estamos parcialmente erectos. Y cuando esto sucede, ¿qué es lo que pasa? Te comienzan a reclamar. ¿En quién estás pensando? ¿Con quién estás hablando? Seguramente no estás en mí. Lo más probable es que estás haciéndolo conmigo y pensando en otra. Siempre se van al lado negativo. Pero señora, no todo el tiempo es eso. Muchas veces el hombre quiere, pero por alguna razón no puede. Entonces, ese es otro síntoma. O poco apetito sexual, erecciones parciales, no totales. Entonces, otro asunto que se da es el sube y baja de la erección. Eso también es otro signo. Cuando de repente la erección está bien, pero sin darte cuenta, la erección se bajó. Y vuelvo a lo mismo. Ahí donde tu mujer te pregunta, ¿qué te está pasando? ¿En qué estás pensando? ¿Por qué no te estás concentrando? ¿No te gusto o qué? No, señora, no es eso. Es simplemente que el hombre está teniendo problemas y no puede controlar sus erecciones. Entonces, poco deseo sexual, erecciones parciales o erecciones que van y vienen y son poco sostenibles. Otra manera de darte cuenta si estás teniendo algún problema en tu producción de testosterona es en la mañana. Típicamente, cuando nosotros no despertamos, por naturaleza, no despertamos con una erección, con una casita de campaña. Si te está pasando que estás despertándote y estás flácido y no estás erecto, y te fuiste para el baño y fuiste a orinar y no estás cuando a uno le cuesta orinar a la mañana porque está demasiado erecto, entonces ahí eso es un signo, una indicación de que es muy probable que tus niveles de testosterona estén disminuyendo. Otra de las características también que podríamos nosotros determinar que una persona tiene bajos niveles de testosterona es por la pérdida de músculo. Típicamente, cuando el testosterona se disminuye, el hombre comienza a perder músculo, se comienza a poner más delgado y comienza a acumular más grasa también. Entonces, nos ponemos un poco más flacos y nos ponemos más flácidos. No retenemos músculo. Con la poca retención de músculo, también viene la fragilidad en los huesos. Vas a estar mucho más propenso a fracturarte y eso sí, claro, hay que ponerle mucha, mucha atención. Perdida masa muscular, dificultades para concentrarte. Este es otro de los problemas que conlleva los bajos niveles de testosterona. El hecho de que no nos podemos concentrar, el hecho de que de repente nos sentimos deprimidos y no sabemos lo que nos pasa. No tenemos un problema, no tenemos nada, pero simplemente caemos en un tipo de depresión. No logramos concentrarnos en cualquiera que sea la función, el task que estemos realizando. No podemos concentrarnos. Esos también son signos de bajos niveles de testosterona. Otro de los signos que ustedes pueden determinar es cuando están gorditos o están panzoncitos y los brazos delgados. O si un hombre está panzoncito, tiene una panza dura, la típica panza cervecera, que no, no es ninguna panza cervecera. Esa panza puede ser por resistencia a la insulina y esto también podría ser un efecto de los niveles bajos de testosterona. Lo que sucede es que cuando nosotros como hombres nuestra testosterona disminuye, hay otro montón de patologías que se van a comenzar a dar. Vamos a comenzar a acumular amargasa, vamos a tener más propensidad a ser prediabéticos, vamos a tener más propensidad a fracturas, vamos a tener un montón de problemas, incluso hasta problemas mentales por la disminución del testosterona. Ahora vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a preguntarnos cómo se disminuye el testosterona. Hay personas que no sabían que el testosterona, de acuerdo, nos vamos poniendo viejos, va disminuyendo. Hay una producción de testosterona que todos deberíamos tener. Los niveles de testosterona considerados saludables podrían variar, obviamente, dependiendo de diferentes factores. Como la edad, el sexo y la salud de la persona en general. Pero típicamente en los hombres, los niveles normales de testosterona generalmente se encuentran entre 300 y 1000 nanogramos por decilitro. En la mayoría de los casos. Ahora, te estoy hablando de 300 a 1000 nanogramos por decilitro. Ahora vamos a hacer una comparación. Cuando nosotros estamos en la pubertad, cuando nosotros estamos creciendo, cuando nosotros tenemos 14, 15 años, cuando nosotros pasamos con erecciones todo el tiempo. Porque mujeres, si no lo sabían, eso no sucede a nosotros cuando tenemos esa edad, cuando estamos en la adolescencia. Nuestros niveles de testosterona están en 1000. Entonces, lo que sucede es que andamos todo el tiempo con calentura. Calenturientos. Pero es que nos salen espinillas. Nos llenamos de espinillas todo el tiempo porque nos masturbamos demasiado durante la adolescencia. Si usted tiene hijos adolescentes, dele su privacidad. Porque ese muchacho ahora, en lo único que está, es en la masturbación. Es algo totalmente natural. Es parte de nuestra fisionomía. Es parte de nosotros poder contrarrestar esa euforia que tenemos sexual, por llamarlo de alguna manera, porque tenemos nuestra testosterona demasiado elevado. Sin embargo, mientras va pasando el tiempo, esos niveles de testosterona van disminuyendo. En vez de 1000, cuando nosotros ya tenemos 25, 26, 27 años, podríamos estar en 700. Ha disminuido. Ahora, cuando cruzamos el umbral de los 35, 36 años, hay una caída considerable de testosterona. Esto va a depender de cuál es el estilo de vida que la persona haya tenido antes de llegar a los 35 años. Qué tanto alcohol ha tomado. Qué tanto cigarrillo ha fumado. Qué tanto desvelo. Cuál ha sido su estilo de vida. Ha sido un estilo de vida saludable. Ha sido un estilo de vida en el que ha practicado algún deporte. O simplemente ha sido ese tipo de gente que se ha dedicado a tomar, a meterse coca, a andar puteando con mujeres y andar en la discoteca. Si usted es uno de esos, déjeme y le cuento que cuando se cumpla 35 años y no ha llegado, va a tener un bajón increíble de testosterona. Por muy macho que usted sea ahora mismo, acuérdese de mí. Acuérdese de mí cuando usted sienta que algo está mal. Cuando usted sienta sus erecciones parciales, poco deseo sexual. Cuando sienta esas erecciones que van y vienen, que no puede sostenerlas. Cuando se sienta down, que no tiene ánimos de hacer nada, pierde tejido muscular, desarrolla fragilidad en los huesos, etcétera, etcétera. Ahora, cuando nosotros cruzamos el umbral de los 35 años, de forma general, vamos a utilizar algunos números para que usted tenga un ejemplo. De mil, nosotros para los 35 años podríamos estar en aproximadamente 400, 450. Ya eso es considerado bajo. Ya ustedes bajando de 500 nanogramos por decilitro, señores, ya eso es bajo. Ya ahí vamos a tener problemas. Entonces, cuando cruzamos aún los 40 años, 41, 42 años, es cuando se siente de un solo el golpe. Es cuando realmente vamos a necesitar ayuda en la mayoría de los casos. Hay hombres que no. Hay hombres que han tenido un buen estilo de vida y tienen 50 años y nunca han necesitado ayuda con eso. Entonces, pero en la mayoría de los casos, estoy seguro que el 99% de las personas que me están escuchando tienen este problema o han tenido este problema. Ahora, no se vaya, no se acelere, que tengo la solución para usted. No se preocupe que yo estoy dándole aquí el problema, pero también le voy a dar la solución. Entonces, espérame un segundito. Tuve que tomar algo porque me estaba quedando con la boca seca. Entonces, cuando nosotros cruzamos el umbral de los 40 años, es cuando todo se fue al carajo. Comenzamos a perder pelo porque ese otro de los efectos secundarios se nos descontrola. Ahora, esto es una andropausia. Esta es una menopausia igual que la menopausia de la mujer. Es un problema hormonal. ¿Qué se hace cuando hay problemas hormonales? ¿Qué se hace? Se busca la manera de contrarrestar estos problemas. Buscamos primero una manera natural de contrarrestar estos problemas. Obviamente, buscar más actividad física. Podemos estimular la producción de testosterona natural en nuestro cuerpo por medio del entrenamiento con peso. Vamos a ayudar de esa manera. Obviamente, teniendo una elección de alimentos buena, siendo responsables a la hora de elegir lo que nos vamos a llevar a la boca. También tiene mucho que ver si disminuimos la bebida o erradicamos la bebida. Lo mismo si dejamos de fumar o por lo menos bajamos al cigarrillo. Si dejamos de utilizar drogas recreativas, también vamos a tener un aumento en nuestra producción natural de testosterona. Por eso, prácticamente dejar de hacer lo que ya sabemos que suprime la producción de testosterona. Ahora, hay algunos suplementos naturales que son recomendados, aunque yo digo que para lo que valen, realmente no valen la pena. Uno de ellos es el tribulus. El tribulus es una raíz, si no me equivoco, es de la India, allá por el Asia. El tribulus está comprobado que estimula la producción natural de nuestro cuerpo a producir testosterona. Ahora, ¿qué tanto testosterona vamos a poder incrementar por medio del consumo de pastillas de tribulus? Pues no mucho. Si usted está en 350, no va a llegar ni siquiera a los 400, lo que significa que no va a ser algo considerable. Cuando calculamos la inversión versus el beneficio, realmente no vale la pena. Entonces, es mucho más factible lograr una mejor producción de testosterona por medio de retomar los mejores hábitos, como les mencioné anteriormente. Entrenamiento y buena alimentación, dejar las bebidas y las drogas. Eso sería mucho mejor. Ahora, si no le funciona de esa manera, si usted lo ha intentado y de todos modos usted se siente mal, yo le voy a explicar a usted lo que se conoce en Estados Unidos como TRT, por sus siglas en inglés. TRT significa Testosterone Replacement Therapy, terapia de reemplazo de testosterona. Voy a hablar sobre eso. Lo primero es, esto es algo terapéutico. Si usted, vamos a dar un ejemplo, todos tenemos un familiar que es diabético, lastimosamente. ¿Qué sucede cuando la persona es diabética? Que ya su páncreas no produce la insulina. La insulina es una hormona, igual que la testosterona, igual que el cortisol, igual que el glucagon, igual que la T3, igual que la T4, igual que todas esas hormonas. Entonces, cuando una persona tiene diabetes y no produce la hormona de insulina, lo que hacen es que se la inyectan. Le dan la insulina exógena, insulina artificial, para que esta persona se pueda inyectar y su cuerpo pueda maquinar de una forma normal. Ahora, cuando una persona, una mujer entra en menopausia y está teniendo todos los síntomas desagradables de la menopausia, de igual forma se pueden poner en un Hormone Replacement Therapy o una terapia de reemplazo de hormonas. Y le van a dar la hormona que corresponde. Esto es muy normal. Esto se aplica de la misma manera en aquellos hombres que tienen bajos niveles de testosterona. También usted puede ponerse en un reemplazo de testosterona. Es una terapia de reemplazo de testosterona. Ahora, ¿qué debemos considerar con esto? Lo primero es que para usted hacerse un reemplazo de testosterona, necesita ir a una clínica. Ahora, si usted está en la ciudad de Indianápolis, hay clínicas por todos lados. Aquí frente al gimnasio donde nosotros estamos hay una clínica. Usted va a ese sitio, cobran de 85 a 150 dólares, le van a hacer una evaluación y le van a decir dónde están sus niveles de testosterona. Una vez que le digan dónde están sus niveles de testosterona, le van a decir cuánto testosterona usted se tiene que poner cada 15 días. Le van a poner una inyección, se la pueden poner ellos o se lo pueden recetar y usted la busca, busca quien se la ponga. Pero es algo que viene de farmacia, es algo recetado por médicos. Es una inyeccióncita que usted se va a poner probablemente o cada 9 días o cada 15 días. Todo depende del éster que le den, típicamente cipionato. Y todo depende obviamente de, creo que es cipionato o propionato, no me acuerdo. Pero todo depende de propionato, es un éster largo. Si estoy equivocándome, me corrigen todo lo que se mete en chocho, me corrigen si es cipionato o propionato. Sustanón pienso que es uno de los mejores, pero bueno, retiene algo de líquido. Pero de todos modos, lo van a poner a usted en ese reemplazo de testosterona. Entonces, usted simplemente va a recuperar sus niveles de testosterona. Como lo pueden poner que le llegue a mil, lo pueden poner que le llegue a mil doscientos. Ya todo eso depende de cómo usted se sienta y obviamente del médico que lo esté atendiendo. Pero señores, déjenme les digo una cosa. Mi gente, usted que me está escuchando, caballero, usted que ya pasó los 35, 38, 40 años, no se sienta mal. Esto es algo normal. Señor, nos pasa cualquiera. En serio, esto no es algo por lo que nosotros tendríamos que sentirnos mal, avergonzarnos, no. Es parte de nuestra fisionomía. Vamos poniéndonos viejos, nuestras células se van poniendo viejas también. Nuestros organismos no responden de la misma manera. Vamos caducando. De la misma forma que su carro le comienza a dar problemas, su cuerpo le da problemas. Así que no se preocupe. Dentro de la comunidad anglosajona, eso es algo sumamente común. Dentro de la comunidad gringa, es algo sumamente común. Un reemplazo de testosterona es fácil. Hay hombres que dicen, no, yo estoy en reemplazo de testosterona. Ah, qué excelente, felicidades. ¿Qué tal? Muy bien, excelente, perfecto. No hay por qué avergonzarse. Si se necesita el servicio, se puede buscar. Es algo totalmente legal y es algo totalmente seguro. Por ejemplo, existen algunos riesgos cuando se trata de reemplazo de testosterona raramente. Y por eso es que es muy importante que esto lo hagamos con una clínica para que ellos puedan monitorear nuestro progreso y determinar si nosotros estamos teniendo algún tipo de reacción. Por ejemplo, hay aumento de riesgo de enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. Pero estos son en casos remotos. Tendrían ustedes que investigar. Hay un aumento también del riesgo de la apnea del sueño. Una condición en la que la respiración se detiene y comienza repetidamente durante el sueño. O sea, como que uno se queda, se detiene y luego se ahoga y se despierta. O sea, eso es algo peligroso. Podría ser esto un efecto secundario. Señores, les estoy dando los efectos secundarios porque tengo que dárselos. Pero de todas las personas que yo conozco que están en TRT, ninguna persona me ha dicho que ha tenido alguno de estos efectos secundarios. Otro sería el aumento del riesgo de desarrollar coágulos en sangre. También el aumento del tamaño de la próstata. Esto lo puede causar dificultades para orinar. Entonces, todo esto tenemos nosotros que ir tomando nota. Si nos ponen en TRT, ver cómo nos sentimos en los primeros 15 días, dos meses. Ir tomando nota a ver si vemos algún cambio. Porque si existe algún cambio, entonces van a tener que darle otro medicamento. Probablemente para contrarrestar lo que le está dando ese efecto secundario. O simplemente cambiar ciertos hábitos. Otro de los efectos secundarios es el cambio en el estado de ánimo y en el comportamiento. Hay personas que se ponen agresivas. Hay personas que no. Hay personas que simplemente se sienten mucho más relajados. Pero eso es la terapia de reemplazo de testosterona o TRT por sus siglas en inglés. Es un tratamiento médico que se utiliza para tratar los niveles bajos de testosterona en hombres. La testosterona, señores, es una hormona producida principalmente en los testículos de los hombres. Y es crucial para el desarrollo de características masculinas y obviamente la función sexual. El TRT se utiliza para tratar lo que se conoce como hipogonadismo. Que es básicamente la poca. Es una condición en la que el cuerpo no produce suficiente testosterona. Produce poca testosterona. Y obviamente los síntomas del hipogonadismo, ya los mencionamos, fatiga, disminución del testo sexual, dificultad para concentrarse, dificultad en las erecciones, erecciones no sostenibles, erecciones parciales, pérdida de masa muscular y ósea. Y ya saben, esta se puede administrar, la TRT se puede administrar de diferentes formas también. Si a usted le da miedo las inyecciones, pues puede agarrar parches. Ellos tienen parches que se ponen en la piel. Tienen geles tópicos también que puede utilizar. Hay tabletas que se adhieren en la encía, en la parte superior de la boca y espera que se deshagan. También lo puede utilizar. El objetivo del TRT es aumentar los niveles de testosterona a un rango normal y aliviar los síntomas. Entonces, por eso es que estoy siendo claro y les estoy diciendo, estamos hablando de una aplicación de testosterona exógena para términos, para un propósito de terapia. Es algo médico. No estamos hablando de estética ni ponerse mamado. Cuando usted, si usted se quiere poner mamado, si quiere meterse testosterona para ponerse mamado, pues va a tener que buscar quien lo asesore en eso. Porque yo, el conocimiento que tengo es mínimo en cuestión de esteroides anabólicos androgénicos. Pero, de todos modos, les dejo por aquí esta información. Espero sea de mucha ayuda. Señor, usted que me está escuchando, si usted piensa que su esposo está teniendo este problema, comparta este podcast con él. Puede bajarlo. Es totalmente gratis. Compártalo. Compártalo con sus amigas. Compártalo con todos. Porque ustedes no tienen una idea. La cantidad de personas, de hombres, que sufren con estos problemas. Y esto es sumamente frustrante. Es muy probable que su relación, su matrimonio, esté en la cuerda floja por este tipo de problemas. Porque como seres humanos, como hombres, como machistas, como latinos, no queremos hablar de eso. Mucho menos aceptar que tenemos un problema. Hay que tener la madurez suficiente y hablar de estos temas. Saludos por aquí. Eso fue Eli Sondra Personal y Coach Nutricional. Nos vemos adelante con más información relacionada a fitness, nutrición, alimentación y todo lo que tiene que ver con wellness. Bye, bye. Gracias por escuchar. Te esperamos en el siguiente episodio. Gracias por ver el video.